El proyecto Lago Villarrica, mi cuenca, mi espacio, mis acciones, que hemos liderado desde el Centro de Educación y Desarrollo Local, nace de la necesidad que hemos detectado en conjunto con profesores de la Araucanía y del Ministerio de Medio Ambiente, de generar nuevos espacios que articulen a los estudiantes de la Araucanía con los espacios que habitan. El proyecto nació desde la inquietud de poder explicarles cómo lo que sucede en la cuenca hidrográfica tiene un efecto sobre el lago Villarrica. A uno de los terrenos fuimos con un carro que se diseñó para tener un laboratorio móvil donde se explican cuatro mesas, por tanto trabajamos con cuatro grupos, los muestreos, la tragedia de los comunes, donde los alumnos con maquetas representaban la cuenca. El objetivo es que los niños de los distintos colegios reconozcan el entorno en el que se encuentran. Estamos haciendo un glosario con ellos, con cada una de las actividades, de tal forma que pudiéramos contratar la favoritización científica de los niños. Hemos disfrutado lo que tenemos con los niños, los niños han aprovechado mucho y nos han retroalimentado. La idea que fue con ellos fue trabajar los tres componentes principales de tipos de ecosistemas que podemos encontrar en la cuenca, que son el lago, luego los humedales que encontramos alrededor de esto y también el río. Hemos vivido con ellos claramente un aprendizaje, nosotros, ellos, ellos son capaces de ubicarse donde están, qué procesos se desarrollan aquí en la cuenca, estamos muy orgullosos. No contaminen, no echen basura porque nosotros tenemos que reaccionar a la comuna Pucón porque es una belleza y si nosotros dejamos que invadan nuestra tierra, nosotros tenemos que reaccionar. Los niños han ido siempre a los terrenos con la idea de que el lugar en el que están es un lugar que hay que respetar. Hemos salido a terreno casi todo el año y hemos aprendido sobre el grado del agua, del ácido y la temperatura del agua. Ellos han muestrado temperatura, pH, han ido haciendo un seguimiento, por ejemplo, de estos parámetros. Diseñamos una metodología donde los estudiantes estuvieran trabajando en sitio, en terreno y se preguntarán ellos qué es lo que estaba ocurriendo. Hemos salido también a ver lagos en Villarrica, también hemos diferenciado aves que están en los lagos. Este espacio en el que estamos, que es la cuenca, no lo visualizaban. Y hoy día tienen otra postura. De hecho, en cada uno de los terrenos les molestaba que era basura, nos pedían qué posibilidades de llevarnos la basura de vuelta. Entonces, queremos que esto sea una semillita que se sembró. Siento que han destruido un poco el futuro de esta generación y del futuro porque han hecho que un elemento tan vital como el agua se destruya. Con este proyecto hemos sacado el aula a la cuenca del lago Villarrica, la cual ha sido recientemente declarada como zona saturada y ha puesto en riesgo la sustentabilidad de todo el territorio local. Ellos nos planteaban que esto de salir de la sala, en realidad para ellos fue grandioso. Pudieron aplicar lo que estaban aprendiendo de forma teórica y pudieron reconocer claramente conceptos que estuvimos viendo primero en actividades en la sala de clases y posteriormente en los distintos terrenos. Lo importante es poder situarlos en el territorio y poder salir del aula y poder explicarles lo que ellos tienen en su entorno inmediato, cómo es el ecosistema y cómo es la geografía. Para el ministerio, para la Seremi del Medio Ambiente es fundamental contar con este tipo de iniciativas, principalmente de educación ambiental en torno a la protección, el cuidado de los recursos naturales. Encuentro una iniciativa súper potente para los alumnos, una experiencia inolvidable para ellos y que puedan articular lo que aprenden en la teoría, con la práctica lo encuentro muy favorable. Lo que viene en adelante es poder continuar con actividades de este tipo. Los alumnos quieren experimentar, quieren hacer ciencias de otra forma. Como profesora, siento que esta es una instancia muy valiosa para la educación de los niños. Las experiencias al aire libre, el contacto con la naturaleza es lo que genera en los niños la conciencia ambiental. El lago, en su momento, la contaminación era muy grande y ahora que la gente no está tomando conciencia de lo que puede pasar, va a seguir contaminando y al momento de que ya el lago vaya a colapsar. Entonces, yo digo que en vez de tomar conciencia luego de 10 años, 20 años, que la tomen ahora y dejen de contaminar. ¡Cuidado por la prensa!